La Bordona que los animales se comen el pasto y que los van a mandar a matar con los carabineros. Caballo a la San Lucero que poliquiero tu bien recuerdo nunca perdiste. ¿Qué le pasa a don Juan Carlos? ¡Que me molesta la niña! No hay nadie, Luciana. Ni una parte. No hay nadie, ni una parte. Te juro en todo. ¿A usted no es una medio rara? Anda como cabra chica. Que amamos nosotras nomás. Por eso queríamos irlo. ¿Para dónde? ¿Para Isola? ¿Me ameo? ¿Me ameo? ¿En qué? ¡Bien!